No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivir Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¡Suscríbete! 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Sinó Amendame, inventa lo que un día pudimos ser ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz ¡Suscríbete al canal! Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Que te hace feliz Que te hace feliz Es tan difícil saber de perdido En lo que más he querido ¡Suscríbete al canal! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisieras Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y compresión Cuando todo era más bonito Ví por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que nacías Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado Pero también fui por mi lado Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto... Todo Por mi amor ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca... Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi tu lado ¡Suscríbete al canal! 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 Mis brazos, un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Pero no me puedo contener Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más he querido No todo No No Amén Mi Monday Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!